Sí, el día 31 de octubre invitamos a todos los facatativeños a que vengan, a que asistan acá a la Escuela Colombiana de Belleza y Estética para realizarse maquillajes artísticos, maquillajes con efectos, trabajamos con productos profesionales como la marca Raquel y Caretas también tenemos efectos de gemas, de sangre, maquillajes de terror, maquillajes también de fantasía y van a estar realizados por profesionales, vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche haciendo todo el día maquillajes artísticos, entonces los invitamos a que asistan acá a la Escuela Colombiana de Belleza y Estética ¿Cuántas personas están disponibles para esta clase de trabajo que va a ser muy arduo? Vamos a estar disponibles 4 profesionales en el área, también ustedes pueden traernos sus imágenes, el efecto del maquillaje que quieren realizarse y nosotros con todo el gusto lo vamos a hacer, ya llevamos más de 6 años haciendo todos los 31 de octubre esta jornada entonces pues los están cordialmente invitados Si te aprevió, cualquiera puede venir Cualquiera puede venir a cualquier hora, si tienen grupos de amigos pues también les hacemos un descuento a los niños les cobramos un poco menos y pues el maquillaje ya para adultos es el precio estándar Entonces recordemos nuevamente a la comunidad el horario, de qué horas a qué horas van a estar y nuevamente las personas que van a estar dispuestas para esto Listo, los invitamos entonces el 31 de octubre, no lo olviden, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar realizando maquillajes artísticos, vamos a estar 4 profesionales en el área y pues que no se vayan a perder de salir normal, sino que vayan con un maquillaje bien chévere que son tendencias, también tenemos maquillaje con neón y efectos especiales si quieren conseguir aquí pestañas, postizas, diademas para catrinas, todo lo van a conseguir acá ¡Gracias!